¡Que viene, que viene! ¡Eh, eh! ¡Que viene, que viene! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya he visto! ¡Yo sé quién hay! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Loli y aquí estamos en Roblox ¡Con Derrán Calioli! ¡Halo! Y en el día de hoy estamos en la serie de disfraces Hoy, como habéis visto en la miniatura, vamos disfrazados de nevera Y me habéis dicho un truquito super guay Vamos a votar hospital, que es todo muy blanco Voy a poner hospital, a ver si cuela Ahí son buena gente Please, hospital, por favor, hacerme caso ¿Quieres una vota hospital? Si he dicho... ¡Ah, vale! ¡3-3! ¡No! ¡Qué rabia! Bueno, básicamente En el día de hoy vamos vestidos de nevera Y estoy muy feliz Porque me encanta esta serie, ¿vale? Y nada, tengo que decir como siempre Que Derrán va a estar en directo ahora mismo Tenéis nuestras redes sociales en pantalla Donde sale el Twitch de Derrán Donde estará en directo También deciros que podéis dejar una manita arriba Que se agradece un montón Que os unéis a mi grupo de Roblox Y que uséis el Starcode de señorita Luli En vuestra compra de Robux Que se agradece un montón de Derrán Madre mía Le he tenido que tocar a Derrán Bueno, no pasa nada Si jugamos otra Nos tendríamos que haber salido Es que nunca lo hacemos Ya, tío Escuchadme Eso, que me habéis dicho un truquito Que se me había olvidado decir Que me ponga en R6 No me acuerdo Creo que me lo dijeron en mi grupo De Roblox El caso es que me dijisteis Que me pusiese en R6 Porque así el personaje no se movía Y no le salían los bracitos Como me pasa algunas veces Que me pillan por eso Y tengo que decir Que este está tan bien hecho Tan bien hecho, gente De verdad La nevera es lo más Eh, porque ya no tengo música Se ha quitado A ver, que no me puedo esconder Si hay un señor Aquí enfrente de mí, ¿sabes? Es que no puedo esconderme En ningún lado En este sitio, tío Es que es injusto Es injusto, loco Oh my god Oh my god Te arranca haciendo de la suya Que no puedo esconderme Aquí en este mapa no En este mapa no se puede trolear Porque me he intentado meter En la esquinita esa Pero es que se veía morfo Y que no te vean ¿Cómo que no me vean? Pero te vean Así cuando les toca el piggy Que no sospeche de aquí Pero si hay uno Que se me ha quedado Mirándome ya ahora No puedes esquivar la trampa No Creo No sé Sinceramente no lo sé Oh my god Madre mía Que grande Eh tío Va caguen Help Madre mía El vecino gritando Madre de Dios En mi habitación Se escucha Que flipas Acaba de pisar mi trampa Este señor Y no le ha pasado ¿Este señor? ¿Este señor? ¿Este señor? ¿Este señor? Sí tío Madre mía ¿Cómo es la vida de Rank? ¿Una cosa? No deben funcionar muy bien Tío Cómprate las cosas La ha pisado de lleno Es verdad que a ti no te dieron dinero Los creadores Ja 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 Son las grandes tío Pero no No funcionan Por algún motivo Uy Uy Te ha cerrado la puerta Tú mismo ¿No? Puede ser Puede ser Es posible Oye me falta Una llave O sea Un engranaje Sinceramente no te voy a mentir Y creo que has matado Al chico que llevaba El reparador Sí Entonces al haberlo matado Ese reparador No sé dónde está Y estoy un poco A la espera De encontrarlo Tú me entiendes ¿Verdad? Lo que te quiero yo decir Ja 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 ¿Dónde está el maldito reparador? Güey Ja 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 Ya sé dónde está Loco ¿Dónde está? ¿Dónde está? No será verdad En serio Ja 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 Hola No No puede ser Pero ¿Cómo la cierras Desde tu casa colega? ¿Cómo la cerras Desde tu casa amigo? Injusticias Injusticias Piggy Ja 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 Injusticias Piggy Eh hola ¿Me explicáis a alguien Cómo la cerras desde ahí? Ja 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 Si estabas en el sótano Tío ¿Y la has podido cerrar Desde el sótano amigo? Con gente del mundo Estamos En hospital Nos ha costado Porque la gente Es una puta house Vale Es que Fíjate Es una pasada Tío Vale Objetivo principal Trolear ¿Te parece bien? Me parece Estupendamente ¿Ha salido Piggy O infección Piggy ¿No? Piggy O sea Playa Playa Siempre me lío Y tú no me te lías Tío Allí llevo la llave verde Buenas ¿Dónde está la llave verde tío? Eh Aquí Detrás de la llave naranja Ah Vale ¿Dónde está la naranja? Vamos a intentar ponernos por ahí Intentamos hacer nevera doble Deberíamos Sí ¿Dónde te pones? Yo me he puesto Aquí No Estamos muy doblados Doblate un poquito más Que tú no estás recto Un poco más ¿Ahí? Sí Yo creo que estás bien ¿Eh? Yo creo que puede colar ¿Pero tú crees que sube? No sé tío No digo nada ¿Eh? Sí Si viene aquí Es que Sí No tenemos escapatoria ¿Verdad? No Está subiendo Creo No hacen nada ¿No? Nuestros compañeros No Yo no Morir ¿Se te vale? ¿Se te vale? Está un pelín para atrás No te has pasado Te has pasado Viene 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 No Estás adelante tío ¿Pero qué haces? No puedo hacer otra cosa Ya, 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 quito, quito ¿Estás subiendo? Pero tía ¿Qué haces? No Se me ha ido Se me ha ido la cámara Está todo dobla ¿Ahora? ¿Pero por qué ¿Por qué la has mirado en primera persona? Te has girado Que sé que Te has puesto a mirar a la pared Me muevo Tío Es que he intentado ponerme en primera Porque no veía pi Y entonces no tiene gracia Tío, pues Yo he puesto la cámara así Dejo Y si se ve Venga, quédate ahí Me pongo aquí Está por ahí Ha pasado y no nos ha visto ¿Se mueve? ¿Se mueve? Mirando Ahí está Está ahí En el pasillo De enfrente de mí Pero te mira ¿Y eso? Me ha mirado Y se ha ido Ahí viene Ahí viene Ahí vuelve ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué ha visto? Yo estoy quieta Yo estoy quieta Hasta luego Pringao Vale He abierto algo No ¿Qué va? ¿Me han hecho nada? Que no, tío Que no han hecho nada ¿Qué viene? Ahí la llave naranja Por fin Libertad Freedom Vale Me he puesto aquí En medio de un coso de estos Un dispensador De comida O de no sé Me va a matar Y una estantería Really Nah Y es que creo que se ha rayado Porque baja por ti Y me ha visto a mí Que estaba arriba Entonces ha subido un poco ¿Le has troleado? O sea que Se quedan todos rayados Tíos En plan Como que tardan En procesar Yo voy a la llave verde ¿Está abajo o arriba? ¿Está abajo o arriba? Está abajo Está abajo Vale, me muevo Si no me abren la puerta naranja Yo no puedo hacer nada aquí Estoy subiendo Estoy subiendo Ven, ven, ven Tienes la verde, ¿no? Sí Corre, corre Pero nos hemos comido Cinco minutos de juego ¿Sabes? Ey De sobra nos da Vale, llevo un tubo Cuidado Ha subido, ¿eh? No sé dónde está Pero creo que está arriba Me vuelvo a mi sitio oficial Vale, vuelvo Estoy entre dispensador y estantería otra vez Llevo un tubo Ok ¿Sabes por dónde está? Creo que está abajo Tío, estoy en R6 Y los bracitos siguen saliendo Me habéis mentido Cuando caminas Sí, salen Lo que dicen es que no se mueve Ah, sí Sí que se mueve Tengo un tubo ¿Dónde se ponían? No tienes martillo, ¿no? Lo he dejado en la sala de que rompes con el martillo ¿Cuál has puesto? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba Estoy en la sala ¿Dónde los tubos? Esperando A que pase ¿Sigue abajo? Sí, me ha visto Y se ha quedado todo rayado Vale, se me ha empezado a buscar Pero le he dejado Vale, el martillo lo has usado Para abrirlo de No tenemos la barra, ¿no? De madera La barra está puesta Solo falta poner el martillo O sea, romper, ¿no? Sí Está subiendo Corre, corre ¿Tienes el martillo? Sí Nos escapamos Dale, dale Nos quedamos aquí Aleja la cámara Así Está echando para adelante tú, ¿no? Espera, nos ponemos en la pared En la pared más graciosa Ahí Estamos más o menos No viene, tío Qué rollazo de partida Tío, no se entera Hay que jugar otra Hay que jugar otra Vámonos Tío, pero que ese señor Vaya rogero Las reveras se escapan La venganza de las reveras Pero vaya rogero Vaya rogero el tío Se han ido sin nosotros Se han llevado al congelador Oh my god Ahora quedé con todo el pollo que hay dentro De aquí, de la nevera Se está inventando los textos Eso no lo dice, por si pensabais Bueno, me voy a enchufar Conejo ¿Quieres una zanahoria? Sí Tengo hambre Todos tienen la misma voz La nevera y el conejo, ¿no? Qué maravilla Tuve que hacerlo Por nuestro bien Mr. P Pues nada, gente Dejamos el vídeo aquí Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que dejéis un buen like Y nada, chicos Nos vemos en dos horas Con el siguiente vídeo Y es hoy que tenéis las redes sociales Por pantalla Por si queréis ir a ver El director de Rack Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Y chau, chau Adiós Mua 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 ¡Suscríbete!